¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena de mariachi! ¡Suena de mariachi! ¡Suena de mariachi! ¡Ese aplauso bien bonito que se escuche! ¡Muy, pero muy buen amor! ¿Cómo están? ¿Qué tal le está pasando? ¡Bien! ¡No llores! 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 Le canto a la mujer que quiero tanto La que le da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita este día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de las amas y el brillo del viento Serían en mi voz Para decir tu madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Que el aplauso para ese chico Que bonito Bueno y un bonito homenaje Para esta canción que se llama Mama Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar Al fin Te recuerdo recibiendo tu sueño Todo eso me recuerda Tanto a ti Si mentí yo no lo hacía No lo sabías Divertido en esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras En un día Todo eso me recuerda Tanto a ti Mamá Palabra que nunca se irá Pujer y con bandera y fusil Capaz de la realidad Capaz de la realidad Por mi Mamá Promete Que nunca te irás No puedo quedarme Sin ti Pues soy un pedacito De ti Si mentí yo no lo hacía Si mentí yo no lo hacía Tú lo sabías Divertido era esconderme Tras de ti Hacer muchas travesuras En un día En un día Todo eso me recuerda Tanto a ti Mamá Palabra que nunca se irá Pujer y con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mi Mamá Promete Que nunca te irás No puedo quedarme Sin ti Pues soy Un pedacito De ti Mamá Y que el aplauso se para Cecilia Que un poquito ¡Vale! 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 still que le hace silencio no necesita que se le hace mayor que mi madre creyó y la serenata que tu sonido de vosotros a mi canenga por favor vibra la puridad para que escuche lo que le dice en el corazón que mi reina no sentirá que su cariño me alimenta y me da fe que su consejo me quise despedida padrecita querida despierta 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 y no quiero llenar que necesite flor sabor a mi salón que de mi salón que necesita que llenar te bajaré si no te gustaré mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor el alcalde a mi amor mi amor que es como el sol y que agoniza en lejanía y puro son como el cristal o duchosa madre mía ¡Vámonos con cariño! ¡En tu pecho, madrecita linda! ¡Que los brindos con amor en este grandioso día! ¡Que los brindos con amor en este grandioso día! ¡Que los brindos! ¡Que los brindos con amor en este grandioso día! Y te entrego en esa rosa Y te entrego en esa rosa Y te entrego en esa rosa Y el aplauso bien bonito que se escuche Gracias y te quiero Por haberte conocido Por haberte conocido Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Si no me quiero Es que sin ti me puedo Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso bien bonito Y el aplauso bien bonito Y las bonitas Más, más, más Más, más Más, más Más, más Cuatro Y el aplauso bien Podemos ver estos libros Y los sabés Y los sabés Y lo hacen Sos Ay, cha Chaveira Ay, cha Ay, cha Ay, cha Vamos, ay, cha 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 All right Ay, cha CECILIA Ya saben que todo el mundo se mira Que bailan más y le decimos todo Ay, CECILIA Ay, CECILIA, CECILIA, CECILIA Es el hombre que yo quiero Oh, oh, oh ¡Vale, H! 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 CECILIA Ay, CECILIA, CECILIA, CECILIA Es el hombre que yo quiero Oh, oh ¡Vale, H! Las maderas, hoy, se vengan Pa, 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 pa ¡Vengan chico, vengan! Envenen del tapón ¿Qué no vengan allá? ¡Qué no vengan allá! ¿Envenen del tapón? ¿Qué no vengan allá? ¿Qué no vengan allá? ¿Qué no vengan allá? ¡Pap, pam, pam, pam! Cecilia, vengan para acá, mi amor Yo necesito que usted me haga el favor y me traiga acá conmigo cuatro chicas las que usted quiere pueden ser las suyas, las suyas, las suyas cuatro y voy a dar a la gente que se te quita la temperatura a la gente que se te quita a la gente que se te quita listo? una, dos, tres, cuatro a ver, tú te vas a hacer con él y lo vas a coger de la cinta tú te vas a hacer con él y lo vas a coger de la cinta tú te vas a hacer con él y tú te vas a hacer con él Cecilia, hay una palabra gorda de la cintura por detrás, ¿listo? y eso dice un, dos, tres, cuatro es sorprendida la fiesta 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 que se sienta el pintero que se sienta el pintero chicas, se van a estar al ladito de cada manierche ahí al ladito, eso y vamos a intentar hacer el zapateo si vieron más o menos como era como pisando hormigas algo así esa vaina yo me la hema aquí ¿listo? y esto dice y dice un, dos, tres sorprendida la fiesta que se sienta el pintero de cada manierche ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y en mis días y en mis noches cuando me despierto y en mis sueños estoy contemporáneo ¡hey, hey! ¡hey! a ver todos ¿cómo dice ese coro para Cecilia? de la melodía, jugar de que se escuche ¡Ay, Cecilia! ¡Eso es muy bonito! ¡Muchas gracias, Cecilia! ¡Puedes volver a su casa! ¡Muchas gracias, Cecilia! ¡Cecilia! Es para nosotros un placer venir a acompañarte esta noche y compartir junto a ti este rato tan bonito y tan agradable, no sin antes recordarte que esta es un pequeño detalle que han querido tener tus hijos para contigo así que para ellos un aplauso bien bonito para el aplauso de nuestra noche y este es un pequeño detalle que quisimos traerte nosotros de parte de María Chico con mucho cariño para ti y antes de irnos, regalarte una canción que de pronto tú quieras escuchar ¿Puede ser? ¿No? Bueno, listo, vámonos ¡Que muchas gracias! ¿Puede ser el camino de la vida? le hace falta un beso dulce pecado dulce pecado dulce pecado ay dulce pecado ay 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 una de Antonio Lilar que le dedique a sus hijos a usted a ver, una de Antonio Lilar por el amor a mi madre Livia porque se la dedique a mi madre no, es chica feliz jajaja eso dice así entonces ay no, no, no ¿quién me va a sacar a bailar así así? ay, ay, ay ay, qué tal, ay ya no, es cualquiera Por el amor a mi madre voy a dejar la parraga Y aunque me digan tu parraga a mi no me importa Mi madrecita llorando me dice que ya no La vida se está acabando y tengo que ir llamando a mi Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos que Oye y el aplauso que me va a estar bien bonito Cecilia, no se bendiga Muchísimas gracias Esperamos que esto haya sido atarrado Esperamos que termines de pasar un cumpleaños bien pero bien bonito Y esperamos poder verte en una próxima oportunidad Muchas gracias y el aplauso también para vosotros Gracias 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 Gracias